Mambrú, este es otro cuento. La lunática. Un sueño que se posa en las estrellas. Ese es el sueño de Susana, una pequeña niña que disfruta ir a su colegio para aprender cosas nuevas. Viste siempre de colores vivos, parece un poco distraída y luce un gran afro que nunca pasa desapercibido. Susana tiene una serie de talentos que ha adquirido en su corta trayectoria por la Tierra. Por ejemplo, puede recitar todos los planetas y sus lunas en orden alfabético. Aguantar la respiración más que cualquier otro compañero. Y es capaz de mirar el cielo y reconocer cada una de las constelaciones y todas sus estrellas. Desde muy pequeña, el mayor sueño de Susana ha sido ir al espacio. Y por esto se dedica a construir cohetes y galaxias, convirtiendo su habitación en una nave espacial. La familia de Susana no cuenta con muchos recursos y es muy humilde. Así que sus papás solo le piden que cumpla con las labores del colegio y que no se pase el tiempo soñando con estrellas. Aunque parece que ella siempre estuviera en Saturno, Plutón o en algún otro planeta, pues dicen que cuando le piden algo, su atención está muy dispersa. Sus profesores dicen que se la pasa soñando y que siempre tiene la cabeza en la luna. Tal vez por eso sus compañeros la llaman la linata. Pero a pesar de todo esto, Susana ha estado al tanto de todo lo que se necesita para llegar a ser una gran astronauta. Por eso estudia bastante y es muy buena para materias como física. Existen días en los que se desmotiva bastante, sobre todo cuando el casco que se construyó no entra por su gran afro. Pero sabe que la constancia será su aliada y nada le impedirá lograr. Así pasarán los años y Susana hoy es una gran ingeniera. Y, ¿saben algo? No ha ido a la luna, pero la chica a la que llamaban lunática, hoy lidera el programa de exploración a Marte, demostrando que los sueños se vuelven proyectos de vida y estos, con esfuerzo y disciplina, se hacen realidad. Gracias. 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 Gracias.